¿Qué es el Ministerio de Producción? ¿Qué es el Ministerio de Producción? ¿Cuál va a ser el trabajo de la GAP? Bueno, la GAP ya tiene la presencia durante el año pasado con el lanzamiento de nuestra oficina televisional móvil. ¿Qué es el Ministerio de Producción? ¿Qué es el Ministerio de Producción? Bueno, todo tipo de asesoramiento, exactamente lo mismo que se realiza acá en la oficina central. Alexis, ¿cuál va la participación de ustedes? ¿De parte de la dirección de cooperativo, bueno, la participación en la fiscalización, el acompañamiento, la formación, la educación, capacitaciones que estamos gestionando a través del Gobierno Nacional? Y bueno, como decía el subsecretario, Gustavo Aguillo, estas son las pautas del Gobierno bancario que propone la provincia para llegar con mayores programas, mayores conectividades para los más profundos de Cataluña. ¿Se puede llegar a generar nuevas cooperativas de los viajes estos? Se puede llegar a generar nuevas cooperativas y lo que pretendemos es apoyar a la producción, a nuestro que es libre y nos acompaña totalmente a las nuevas generales de trabajo a través de la cooperativa. El trabajo que va a realizar, sin lugar a dudas, es un trabajo que ha venido a desarrollar todo lo largo y todo el tiempo y es el que ha pedido la gobernadora, el ministro del Gobierno, el subsecretario, el doctor Gustavo Aguillo, es el de acortar la brecha que existe entre el interior de la provincia y la capital, el de poder llegar con los asesoramientos y capacitaciones a las diferentes instituciones, a veces en centros de searles, clubes, asociaciones o en qué, y por supuesto también poder ir recorriendo el interior y entregando la personalidad jurídica a las nuevas instituciones, que la verdad que como uno siempre lo recarga, que es como el de ahí, ¿no es cierto?, para nosotros, para las personas físicas, por lo tanto, es seguir en la misma zona, ¿no es cierto?, de lo cual se venía trabajando y reforzar, por supuesto, algunos lugares del interior que se ha llegado, pero por ahí no con la frecuencia que lo que ha llegado, así que vamos a seguir en eso. Bueno, buenos días, yo presido en la dirección de la Secretaría de Estado, desde ya agradecer al señor Gustavo Aguillo por su nueva invitación, ya que vino que lo vamos a participar, este va a ser el segundo año que vamos a estar en este programa. Y bueno, del lado nuestro, Seguridad Vial se compromete, se comprometió siempre, vamos a ir a los lugares donde sea necesario y aportar nuestro granito de arena, el tema de dar charlas a las escuelas, instituciones, clubes, postas sanitaria, y como estuvimos al lado desde el año pasado, visitar Santa María, San José también, y bueno, desde ya, muy agradecido por la invitación. ¿Cómo va a participar la Secretaría de Seguridad? La Secretaría de Seguridad participa con sus tres direcciones. Ahí está. Participa con sus tres direcciones, el Vial, la Secretaría de Seguridad y la Dirección de Seguridad Ciudadana. Y el aporte que hacemos es organizarlas de las distintas direcciones a uno de los lugares que va a ser el director de la Secretaría de Seguridad. Nosotros tenemos programas que estamos cargando acá en la capital, que son las escuelas. La concientización, tanto de la niñez, también para los profesores, alumnos, directivos. Entonces, todo eso se va a llevar al exterior. Y de paso, también se va a hablar con los interés, porque cada localidad tiene su propia de sus problemas, no todos tienen los mismos problemas. Así que las charlas con los profesionales, con las licenciadas, van a estar a disposición de este programa. Es decir que, bueno, que le sirve también para, de repente, llegar con muchas cosas que tal vez en otro momento no llegan al interior. Exactamente. Sí, sí, sí. Y más que todo eso realmente es de los problemas que tiene cada municipio, ¿no? Pues en base a eso se va a trabajar también. Perfecto. La Secretaría de Deportes, doña Salazar. Sí. ¿En cómo van a trabajar? Sí, buen día a todos. En historia y en presentación del profesor Martín Llanos Llanos, la Secretaría de Deportes se suma a esta iniciativa, que es llegar al lugar y trabajar en visito directamente con la gente y sus problemáticas. Estamos trabajando en un programa muy fuerte con los clubes y nuestra presencia va a ser la visita a los clubes del lugar para hacer un relevamiento de la infraestructura que existe. También trabajar con las necesidades en cuanto a temas organizativos, asesorarlos para que formulen programas que se adaptan a las nuevas normativas que van a la generación. Recientemente estuvo presente el profesor Blumen en la reunión que hizo la Secretaría de Deportes de la Nación en San Juan, que se hizo hace poquitos días, donde se han dado instructivos. Y hay un programa muy importante para los clubes, que ya se agrega a lo que es la ayuda de la del Club de Mi Barrio, que se entregó el año pasado a 46 instituciones importantes de aportes. Esta vez se agregan otros programas que hagan el mejoramiento de su infraestructura. Por lo tanto, el relevamiento del interior y el contacto directo con los directivos, la comisión directiva, también con los deportistas, va a contribuir a generar indicadores que nos permitan fundamentar los pedidos y llegar rápidamente a traer estos programas a los lugares que más se necesitan. Así que, realmente, es una buena forma de trabajar todos juntos, integrados con personas jurídicas, que es para nosotros un punto muy importante y con respecto a las cosas que hay en el gobierno.